Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Glorifiquemos a Cristo que tiene el sacerdocio que no pasa. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos. Es bueno el Señor, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos a Cristo que tiene el sacerdocio que no pasa. Igno Cantan tu gloria, Cristo sacerdote, los cielos y la tierra. A ti que por amor te hiciste hombre, y al Padre como víctima te ofrendas. Tu sacrificio nos abrió las puertas, de par en par del cielo, ante el trono de Dios. Es elocuente tu holocausto en la cruz y tu silencio. Todos los sacrificios de los hombres quedaron abolidos. Todos eran figuras que anunciaban al sacerdote eterno, Jesucristo. No te basta el morir, que quieres darnos alimento de vida. Quedarte con nosotros y ofrecerte sobre el altar, hacerte Eucaristía. Clavado en cruz nos miras, te miramos, crece el amor, la entrega. Al Padre en el Espíritu contigo, eleva nuestro canto y nuestra ofrenda. Amén. El Padre por la sangre de la cruz de Cristo, hizo la paz con todos los seres del cielo y de la tierra. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciarás de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, por la sangre de la cruz de Cristo, hizo la paz con todos los seres del cielo y de la tierra. Todo fue creado por Cristo, y para Cristo. Amén. El Padre, por la sangre de la tierra. Bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocío y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumpres, bendecida al Señor, cuánto germina en la tierra. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Cetacios y peces, bendecida al Señor, aves al cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Todo fue creado por Cristo y para Cristo Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo, ella es su cuerpo Cantará el Señor un cántico nuevo, resuere su alabanza En la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador Los hijos nació por su rey Su nombre alabad con danzas Cantadle con tambores, incitarás Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos A aplicar castigo a las naciones Sujetando a los reyes Con argollas Con esposas de hierro A los nobles Ejecutar la sentencia dictada Es un honor Para todos los fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Todo lo puso bajo sus pies Y lo dio a la iglesia Como cabeza sobre todo Ella es su cuerpo Lectura breve De la carta a los hebreos Capítulo 10 Versículos del 5 al 10 Cuando Cristo entró en el mundo Dijo Tú no quieres sacrificios Ni ofrendas Pero me has preparado un cuerpo No aceptas holocausto Ni víctimas expiatorias Entonces yo dije Lo que está escrito en el libro Aquí estoy oh Dios Para hacer tu voluntad Primero dice No quieres ni aceptas Sacrificios Ni ofrendas Holocausto Ni víctimas expiatorias Que se ofrecen según la ley Después añade Aquí estoy yo Para hacer tu voluntad Niega lo primero Para afirmar lo segundo Y conforme a esa voluntad Todos quedamos santificados Por la oblación del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez para siempre Responsorio breve Responsorio breve Aquí estoy Para hacer tu voluntad Aquí estoy Para hacer tu voluntad Cántico evangélico Cántico evangélico Cántico evangélico Bendito sea Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre, que todos sean uno Para que el mundo crea Que tú me has enviado Preces En el comienzo de este día Alabemos a Jesucristo Fuente de salvación eterna Para todos los hombres Y pidámosle con humildad Señor, óyenos Jesús, Hijo de Dios vivo Guíanos hacia la luz de la verdad Señor, óyenos Cristo, Palabra de Dios Que estás junto al Padre Desde siempre y por siempre Consagra a tu Iglesia en la unidad Señor, óyenos Jesús, ungido por el Padre con la fuerza del Espíritu Santo Consagra a tu Iglesia en la santidad Señor, óyenos Cristo, Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento Comunica a los sacerdotes tu santidad Para gloria del Padre Señor, óyenos Cristo, Sabiduría de Dios Paz y reconciliación nuestra Haz que nos mantengamos todos unánimes Y concordes en tu Iglesia Señor, óyenos Cristo, Sacerdote Eterno Glorificador del Padre Haz que sepamos ofrecernos contigo Para alabanza de la gloria eterna Señor, óyenos 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 Apoyenos. Llenos de confianza en Dios nuestro Padre, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno Sacerdote, concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.